El cafecito que me preparaba Y esos besitos por la madrugada Cada vez que tú me chateabas Y me decías que esto te gustaba Yo te recuerdo porque fuiste tú El primerito que me enseñó mal Y sin permiso de papá y mamá Hasta las doce no íbamos a rumbear Regresa a mí Que sin ti la noche se hace larga Me despierto por la madrugada Pensando que estás, que estás, que estás aquí Regresa a mí Que esto de darnos tiempo a mí me mata Quiero volver a estar en tu perfil Que sepan que aquí yo ya dejé mi marca Solo te pido que ya no te mientas Que el tonto orgullo ya no nos detenga No quiero aceptar que te perdí Y fue culpa de mí, mi vida, date cuenta Solo te pido que ya no te mientas Que el tonto orgullo ya no nos detenga No quiero aceptar que te pido que ya no te mientas Regresa a mí Regresa a mí Regresa a mí Que sin ti la noche se hace larga Me despierto por la madrugada Pensando que estás, que estás, que estás aquí Regresa a mí Que esto de darnos tiempo a mí me mata Quiero volver a estar en tu perfil Que sepan que aquí yo ya dejé mi marca No había entendido lo que la gente cuenta Luego de un engaño no hay segunda vuelta Quiero valorarte ahora que te perdí Porfa regresa a mí Que aquí no hay quien te mientas Regresa a mí Que sin ti la noche se hace larga Me despierto por la madrugada Pensando que estás, que estás, que estás aquí Regresa a mí Que esto de darnos tiempo a mí me mata Quiero volver a estar en tu perfil Y que sepan que aquí yo ya dejé mi marca El cafecito que me prepara Y esos besitos por la madrugada Cada vez que tú me chateabas Y me decías que yo te gustaba